Música Funcionarios de la DIAN en Barranca Bermeja pararon las labores de dicha oficina por la falta de atención ante la necesidad que asiste en el lugar desde el mes de mayo cuando los aires acondicionados de la oficina de recaudo y cobranza se averiaron Estamos trabajando sin aire acondicionado desde esa fecha hace 7 meses en una situación infrahumana donde todos los trabajadores están ya padeciendo, se están enfermando No hay solución al problema, no hay solución al problema, no se puede seguir trabajando en una ciudad con 40 grados de temperatura y sin aire acondicionado Cada contribuyente que llega se queja y nos dice hombre como es posible que yo vengo a traer aquí mi plata y estos calores con que lo están atendiendo a uno salen juagados Intenso calor deben soportar quienes trabajan en el tercer piso del edificio de la DIAN lo cual consideran un trato indigno El 29 de octubre vino una persona desde Bogotá para escucharnos y darnos una solución a nuestro problema Pasó 15 días, 20 días y en vista de que no teníamos una solución escribimos nuevamente y nos contestó que ya habían enviado una cantidad de equipos realmente todavía no ha llegado nada Hasta tanto no tener una solución, estos funcionarios se niegan a realizar su trabajo en la DIAN Barranca Bermeja esperándoles sean arreglados después de siete meses de inclemente calor los aires acondicionados para trabajar de manera adecuada